¿Qué es la licencia nacional en todo el país? Con los mismos estándares, con los mismos criterios y con los mismos requisitos para todos los ciudadanos del país que quieran adquirir esta licencia. ¿Esto qué nos permite? Más medidas de seguridad para evitar su falsificación, facilitar la tarea de control de los agentes de tránsito en todos los puntos del país. Y muy importante, lo que tiene que ver con los contenidos educativos que cuenta esta licencia, lo que tiene que ver con el curso teórico, práctico y de idoneidad de manejo, que se tiene que hacer y que se tiene que rendir en el centro de licencias. Es en el único lugar donde se puede rendir y tiene que aprobarse para otorgar la licencia. Esto es una de las partes, la cadena inicial de nuestro objetivo que es reducir los incidentes viales en todo el territorio de la Nación. Las diferencias sustanciales las van a encontrar sobre todo los que llegan a la licencia primaria, los que llegan por primera vez a querer obtener una licencia, donde van a tener que hacer un curso teórico y práctico de 5 horas aquí en el centro de licencias para posteriormente rendir, siempre y cuando también cumplan con los requisitos médicos de la evaluación que se les realiza en el centro de licencias. Las renovaciones son parecidas al sistema provincial, si bien con otros requisitos, pero se van a encontrar con un trámite parecido, no es tanta la diferencia a la hora de hacer el trámite.